¿Cómo así que se suspendieron las operaciones del Tren Maya a menos de un mes de haber sido inaugurado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Yo vi el título de esta noticia y dije, ya va. ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo tengo que leer un poquito al respecto, así que a eso venimos el día de hoy. Si es que no estás enterado, pues te invito a que te quedes hasta la parte final de este video para enterarnos de qué es lo que está pasando específicamente con este tema. Porque claro que ya vimos la inauguración oficial en un video que te lo voy a dejar aquí recomendado y si no, pues está aquí en el canal, claro que sí. Pero bueno, vamos a enterarnos qué está pasando al respecto de todo esto. Nuevamente te invito a que te quedes hasta la parte final. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. A ver, ¿por qué suspendió operaciones el Tren Maya a menos de un mes de haber sido inaugurado? Mega obra de infraestructura fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pasado 15 de diciembre comienza un reintegro de boleto. ¿Cómo así? Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de diciembre al encabezar el recorrido inaugural del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más polémicos y ambiciosos de su sexenio. Nacido como una promesa de campaña, sus más de 1.554 kilómetros de vía férrea han ido poco a poco materializándose con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y turístico del sureste de México. No se debe nada del Tren Maya, nada. Esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar todos. Es una obra de todos los mexicanos para ayudar mucho al desarrollo del sureste. A 13 días de haber comenzado a operar, la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, informó que el Tren dejará de proporcionar servicio por todo lo que resta de 2023, ocasionando una ola de reacciones en redes sociales, tanto de personas afines al gobierno como de opositores. Claro, necesitamos ver qué más información está sucediendo. Yo no sé si es que hubieron algunos detallitos de lo mejor que concretar y por eso tuvieron que parar. A ver, es que la fecha de inauguración estaba planteada desde hace mucho tiempo. De hecho, pues se sabe que obviamente es una obra que lleva muchísimo trabajo y que de hecho pues tuvo sus trastabilleos, se pudiese decir, en cuanto al tiempo de construcción, pero se quería que prácticamente obligatoriamente se estrenara o se inaugurara este primer tramo en diciembre, se cumplió, pero a lo mejor habrán otros detalles que organizar para ya estos últimos años y que comience el año, estos últimos días mejor dicho, y que comience el año de manera más óptima, digo yo. ¿De qué día a qué día se suspenderán operaciones? El Tren Maya dejó de proporcionar servicio al público desde las 11 horas del jueves 28 de diciembre, suspensión que se mantendrá hasta el 31 de diciembre del presente año. Explicó la Sedena en un comunicado. Sin embargo, el próximo lunes 1 de enero de 2024, el tren reiniciará sus operaciones como hasta hace un par de días venía haciéndolo. Agradecemos de antemano su atención y comprensión, informó el gobierno federal a través de la cuenta oficial de Twitter del Tren Maya. A ver, 28, 29, 30, 31, son tres días que a lo mejor están terminando de darle unos detalles técnicos, a lo mejor ni será por detalles técnicos, sino porque son ya días festivos, aunque claro. También dices, bueno, van a abrir el primero, el primero también se supone que es festivo. Es más, tú dirás, estos son los días en los que debería estar más abierto porque son días que por más razón la gente querrá pues estrenar el tren, ¿no? Para finalizar el año, ya estos últimos días, pero bueno, sus motivos tendrán, ¿no? Hasta el momento no nos hemos enterado de nada. Esto fue lo que dice textualmente el tuit, aviso importante. Debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque del Tren Maya, detendrá las operaciones regulares. Ok, 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 ok. Debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque. Aquí ya nos están diciendo que es debido a la preapertura, o sea que ya están los avances de la próxima sección, del próximo tramo. Oh, me encanta, me encanta porque yo voy a seguir obviamente comentando y analizando mientras que ya, hasta que ya esté todo finalizando y hasta que después de haber reaccionado a todo el proceso, vaya yo misma en presencia, presencia escénica. Ok, entonces miren, debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque, Tren Maya detendrá las operaciones regulares los días 28 desde las 11 horas 29, 30 y 31 de diciembre. Para evitar cualquier perjuicio a los pasajeros, se habilitó un mail para el registro de los boletos adquiridos en dichas fechas, así como para aclarar cualquier duda. Ok, claro, es que ya habían boletos vendidos para estas fechas y pues tenían que ahí ajustar esas situaciones. ¿Por qué dejó de prestar servicio el Tren Maya? La suspensión del servicio es con motivo de la próxima reapertura del tramo de Cancún-Palenque, programada para el primer... Ok, pero es que la... No, 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 ya va. La suspensión del servicio es con motivo de la próxima reapertura del tramo Cancún-Palenque, programada para el primero de enero, sin dar más detalles al respecto. Pese a esto, la Sedena agradeció la confianza de los más de 10.680 pasajeros. ¡Ya fueron más de 10.680 pasajeros! ¿En qué momento tan rápido? Que ya disfrutaron de la experiencia de bajar en el Tren Maya. Sus aportaciones nos han hecho mejorar cada vez más el servicio y estamos seguros de que seguiremos recibiendo más y más pasajeros entusiastas y deseosos de vivir la experiencia. Entonces, a partir de dicha fecha, quedarán habilitadas 22 de las 34 estaciones que conformarán la ruta del Tren Maya, las cuales son Palenque, Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo, Candelaria, Escárcega, Carrillo Puerto, Etzna, San Francisco de Campeche, Tenabo, Eselchecán, Calquiní, Matskanú, Humán, Tella Mérida, Titzkocop, Isamal, Chichensta, Valladolid, Mewitzkán, Leona Vicario, Cancún Aeropuerto. Son muchas. Son muchas y yo quiero ir a todas y analizar y vivir y presenciar y disfrutar. Claro que sí. Tercera etapa hasta febrero. La tercera y última etapa de este proyecto que incluye los tramos 5, 6 y 7 comenzará a operar el 29 de febrero de 2024. De acuerdo con el gobierno federal, estos tres tramos avanzan en tiempo y forma y conjuntan 621.000 puntos, perdón, perdón, 623.1 kilómetros, 366 kilómetros de vía doble electrificada y 204 kilómetros de vía sencilla. Sí, aquí estuvo más o menos un resumen bien explicado. A ver, básicamente, ¿por qué cerró el tren Maya y por qué va a cerrar estos tres días? Porque están, pues, prontos a la preapertura del segundo tramo. Seguramente tienen que terminar sus ajustes precisamente porque están probando los trenes. 49 trenes que tienen que, pues, estrenar. Yo sé y he escuchado y he visto muchos comentarios de gente que dicen que a lo mejor esto estuvo muy apretado, que, bueno, como les dije hace rato, ahora como que tenían una fecha bien establecida y que contra todo pronóstico tenían que tener listo para esta fecha y así fue. Pero a lo mejor falten algunos detallitos por ahí por concretar y por eso están parando ahorita a lo mejor para revisar algunos detalles y así. Lo cierto es que hasta el momento todo va bien, a pesar de que va a estar cerrado por estos tres días, se está tratando de solucionar, obviamente, a las personas que ya tienen sus boletos dándoles ciertos tipos de privilegios para cuando se inicie este segundo tramo y yo pensaba que la verdad iba a estar un poquito más, más lejos la inauguración del segundo y del tercer tramo, pero veo que no. O sea, yo no me esperaba que fuera ahorita ya en enero la inauguración o la preapertura de este segundo tramo y mucho menos que para finales de febrero ya estuviera el tercer tramo. Dicen que están todavía sobre las fechas correctas y adecuadas, así que, pues, esperemos entonces dentro de mega poquito que ya esté completamente finalizada toda la ruta, toda, toda, toda la ruta del Tren Maya y poder ver ahora sí un video oficial de lo que... Uuuh, es que imagínate tú para ver un video oficial de cómo es la ruta, es que no solamente tenemos que ver la ruta del tren y ya, sino que tendríamos que ver un video de qué es lo que ofrece cada estación y así poderlo ver todo especular y a detalle. O a lo mejor a mí me tocará hacerlo ya cuando vaya en vivo y en directo, veremos, veremos, veremos. Pero bueno, estas son actualizaciones un poco al respecto de la noticia del Tren Maya, así que este fue el video por el día de hoy. Como siempre, leo tus comentarios y opiniones en la parte de allá abajo. Te mando muchísimos besos, pórtate bien y nos vemos en el siguiente video. Bye.